Producciones, El Gama de Xochimilco Ok, sí, 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 ok Ok, 1, 2, 3, 5, 4, 3 Ok, ok 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bueno Ok, ok 10 1, 2, 3, 9 8, 7 Sí, ajá, bueno 6, 5, 4 3, 2, 1 Y 5, 4, 3, 2, 1 Sí, ajá Bueno, ok Sí, sí Ok, 5, 4, 3, 2, 1 Sí, ajá Bien, mis amigos Pero parece que ya estamos listos hoy Ok, 5, 4, 3, 2, 1 Sí Bien, damas y caballeros Ha llegado el momento ya Hoy en este bonito programa Un baile con causa Para apoyar a nuestros hermanos de Allá Acapulco, Guerrera Agradeciéndote a toda la gente Que bueno, se ha tomado el tiempo De asistir y de apoyar esta gran causa Bueno, pues vamos a batallar un poquito por acá Lo que nos vamos ajustando poco a poquito En este gran programa Sí, señor, abatis y caballeros listos Y preparados ya para dar inicio Por parte nuestra hoy en este gran programa ¡Gracias! 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 Así es que rápidamente, amigos míos Vamos a dar inicio por parte nuestra Hoy en este gran programa especial de la noche Donde ya nos está agarrando aquí En el corazón de Xochimilco Y queremos invitar a toda la gente Que se encuentra presente con nosotros A que pase a disfrutar de la música sabrosa Que bueno, los organizadores Han llevado a cabo para todos y cada uno de ustedes Hoy en este gran programa Lo vamos a hacer de la siguiente manera Donde vamos a dar inicio ya Por parte nuestra con la música que hemos seleccionado Para que la gente que esta noche Está dando cita aquí en este lugar Baile y goce a la manera del ritmo cumbanchero Para ustedes, mira Vamos a bailar sabroso esta noche ya Hace tiempo que no se escucha una tumba En Cuba la rumba no es como ayer Los rumberos se matan Vamos a ponerle sabor esta noche, mira Así es como estamos dando inicio hoy ¡Vámonos! Bailadores y rumberos están muy tristes Mira que sabroso, ¿eh? Esta noche muy especial para mi gran amigo el monstruo Y toda la banda de sonidos rompos ¡Vámonos! Vámonos El hombre de la barba Vamos a ponerle sabor esta noche, mira El rumbero negro Hay un saludo esta noche Para Tomás del Cumbia Y su puesto de periódicos, ¿eh? Que está aquí presente ¡Ándale, compadre! Vamos a bailar sabroso, mira Hace tiempo que no se escucha una tumba Un saludo para toda la banda La tumba no es como ayer Que venden los globos, ¿eh? Para el globo Pero se marcharon con la mano Para el globo, ¿cuántos? ¡Cumbias esta noche! ¡Vámonos! 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 Como cero trompetita se apagó La pimienta de la rumba Oye nada más que sabor compadre Y esta noche con mi gran amigo Gama Gama Junior Ponle mi sabor ahora Oye mi tabo Oye rumba, rumba, rumba Oye rumba, rumba, rumba Un panchero, un panchero Miren nada más que sabor compadre Y esta noche en el corazón de Xochimilco Si, vámonos Muy especial para mi gran amiga Maribel La gente ahí en la joya Xochisalsa Dale ritmo Un panchero Báilalos a rezo Ahora Hoy nomás que sabor compadre Y esta noche así trabaja el panchero mira Vámonos Venga la descarga esta noche Échale ritmo, échale ritmo Vámonos Así baila mi gente esa noche A King Xochimilco A King Xochimilco A King Xochimilco Dale ritmo El panchero El panchero El panchero Hoy nomás que sabor A bailar esta noche Échale sabor compadre Esta noche sonido maravilloso Mister Rumba Dama Junior Sonido sensación latina Ándale Para las roñas de la cañada esa noche ya Mi amiga Mary Flores es Ándale Un saludo muy especial para El Güero de San Diego De parte del cumbia de la Pachisalco Ándale Venga los abrazos Venga los abrazos ¡Aaah! 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 Es el lumbar especial para El famoso Mota Allí en la Santísima ¡Aaah! 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 ¡Que me quemo! ¡Ruco! ¡Con un banchero! ¡Es el lunes de Chaycara! ¡La banda desde San Pablito Cotepec esta noche! ¡La desmadromanía! ¡Sí! ¡Con un banchero! ¡Otro más que sabor, compadre! ¡Endúlzame la torpeza, Chofuati! ¡Jacondizame y descarga esta noche! ¡Ahí está para el amigo que le hice el paro aquí! ¡Ándole! ¡Luz nos abrazó esta noche! ¡Vamos a bailar, mi gente! ¡Sí! ¡Un saludo para el Chinto del Oriente! ¡De su amigo Luis! ¡Ah! ¡Oriente Dormitorio Cuatro! ¡Uno residente! ¡Ámale! ¡Échale sabor, compadre! ¡Mira! ¡Agoniza ya! ¡Mucho rumo, mucho sabor, mira! ¡Para la pequeña Samari! ¡Ándale! ¡Esta noche haciendo lo que se puede! ¡Vámonos! ¡Así baila mi gente de Xochisanzas! ¡Sí! ¡Música sabrosa! ¡Esto es el ritmo con banchero! ¡Sí! ¡Por que la gente se puede! ¡Nunca sabrosa! ¡Rumba que fumar, rumba que fumar, rumba que fumar! ¡Ja, ja, ja! ¡ Ой! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué banchero! ¡Eh! ¡Qué banchero! ¡Eh! ¡Esta que es esta bonta! ¡Rumba, bien! ¡Rumba, bien! ¡Rumba, rumba, rumba! ¡Oye, suena a mi bamba! ¡Rumba, bien! ¡Rumba, bien! ¡Rumba, bien! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Aá! Ah, mira nada más que sabroso amigos míos Estamos disfrutando la música Ya por parte nuestra con toda mi gente que esta noche Bueno, se encuentra presente ni más ni menos aquí en este bonito lugar Agradeciendo a mi gran amigo Gama Junior por habernos hecho la invitación Y a la gente organizadora de este gran espectáculo musical con causa Para nuestros amigos hermanos de allá de Acapulco, Guerrero ¡Continuamos! ¡Grobo! ¡Grobo! Así que rápidamente amigos míos Bueno, pues queremos invitarlos ni más ni menos Para el próximo 15 de diciembre Estaremos llevando a cabo ni más ni menos un aniversario más de un servidor Allí en la 2.24 Todo totalmente gratis Vamos a bailar sabroso amigos míos Agarramos a nuestra pareja Y bailamos al ritmo con Banchero ¡Venga la cumbia! ¡Venga! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Ahhhh! Que suene bonito esta noche Bailamos sabroso Hoy no más que sabor Vamos a bailar cundia La ribera fue la reina de la 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 cundia ¡Cumbia! La reina Rivero fue la reina de la cumbia ¡Échale sabor y dale ritmo! ¡Banchelo! ¡Desde el Peñoncito de Jalpa esta noche! ¡Hermano! ¡Desde el Peñoncito de Jalpa! Regina Rivero fue la reina de la cumbia ¡Gina Rivero fue la reina de la cumbia! Inmenso de regocijo con estera se mudaba Inmenso de regocijo con estera se mudaba ¡Llevándose así, suci! ¡Oye, qué cosa! ¡Vamos a bailar sabroso, sí! ¡Hasta con la madrugada! ¡Para mi amigo el Chasqueto! ¡Hasta San Mateo Jalpa! ¡Esta noche con nosotros, sí! ¡Gina Rivero fue la reina de la cumbia! ¡Hoy un saludo para... ¡Gina Rivero fue la reina de la cumbia! ¡Ese de las papas! ¡Muchas hermas prendidas! ¡De parte del cumbia! ¡Vámonos! ¡Venga, Rimbosoy! ¡A la esquina victoriaba! ¡A cosechar su alegría! ¡A la esquina victoriaba! ¡Paco, cosechar su alegría! ¡Vamos a echarle el sabor, compadre! ¡Venga, Rivero fue la reina de la cumbia! ¡Oye, qué cosa! ¡Venga, Rivero fue la reina de la cumbia! ¡Ay, véngalo sabroso, véngalo sabroso! ¡Venga, Rivero fue la reina de la cumbia! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ritmo de tambores! ¡Vol de sabor, compadre, dale! ¡Que suenen bonitos los tambores, mira! ¡Vámonos esta noche! ¡Vámonos esta noche! ¡Vámonos esta noche para la banda de San Mateo Halpa que nos acompaña! ¡Vámonos! ¡Cumbia en amor! ¡Vámonos esta noche para! ¡Vámonos esta noche para! ¡Vámonos esta noche para! ¡Es el Romeo! ¡De parte del cumbia! ¡Vale! ¡Vámonos esta noche presente con nosotros! ¡Vámonos! ¡Que suene bonito! Rito de tambores, tambores Andale Es un ranchero Echale ritmo esta noche, mira Esta noche muy especial para mi gran amigo Talachito, eh Mi gran amigo Luis Páez Vámonos Ay, ahora nos acompaña con su mamá Vámonos Echale ritmo, echale ritmo Un ranchero Vámonos Mis grandes amigos desde el barrio de San Marcos esta noche Oye que cosa, oye que cosa Cumbia, cumbia Un ranchero Vamos a bailar sabrosa agonicia Esta noche ya Un ranchero Dale ritmo, dale ritmo, dale ritmo Dale ritmo, dale ritmo Mi gran amigo Majin Bu esta noche Oye especial para Mary Flores De parte de mi gran amigo Mister Rumba Vámonos Agoniza mi gran amigo Agoniza mi cumbia ya Agoniza mi cumbia ya Acábala con un ranchero Chino Agoniza mi cumbia ya Andale na Chino Con manchero 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 para mí, ahora, dale salsa, salsea, salsea, ahora, oye nada más, que sabroso nada más, ahora, échale ritmo, échale ritmo, si señor, es un saludo especial para, para ese pecho para mi chelagos, la tóxica, vámonos, échale ritmo sabroso, mira, allá, para mi chelagos, la tóxica, vámonos, échale velocidad, échale velocidad, ándale, venga, ¿cómo se llama? oye nada más, que sabor, para los cheleros sin fronteras, ese compadre, Saúl, Chalo, Alemón, con la banda desde San Pablo, no se te pegue esta noche, ritmo, un banchero, vaya por toda la banda, desde Santo Domingo, Coyoacán esta noche, oye nada más, que sabroso, sí, oye nada más, que sabroso, oye nada más, que sabroso, ahora, que vengan las balas, a la banda, 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 ritmo, con sabor, esta noche, vamos a bailar sabroso, mira, esta noche, este peñoncito, y te deja el paparose, un banchero, échale ritmo, venga, como dice, y esta noche, con sabor, para mi gran amigo Luis, y toda la familia Paz, esta noche, hoy con su mami, ya nos acompaña, La gente desde San Marcos Allá en el barrio Échale sabor, échale sabor con Banchero Vámonos Venga la salsa Y esta noche Oscar de León Y el Cumbanchero, sí Ahora Cumbanchero Mira cómo dice Bailando sabroso esta noche Ahí ya lo tenemos listo De ese famoso Majimo Ándale, ándale Échale sabor compadre, échale sabor A ver, venga, venga, venga A ver, ahora sí Más o menos Venga, cómo dice, cómo dice Ritmo sabroso para usted Ándale Agoniza mi salsa ya Agoniza mi salsa Sí señor Anda, anda, anda Anda, anda, anda Banchero Mira nada más que sabroso compadre Hemos bailado hoy en esta noche Donde estamos, ni más ni menos Agarrando por aquí Los éxitos de sonido con Banchero Para toda la banda Que esta noche está bailando Gozando, disfrutando Yo me quedo con mi gente De Xochimilco Porque son buenos bailadores Normalmente bailamos más La cumbia De este lado Pero hoy Nos hemos Enfocado A trabajar la música sabrosa Por parte nuestra Para ustedes Y lo estamos tratando de hacer De la siguiente manera Para que bailen y gocen Al ritmo con Banchero Sí En este gran programa especial Y ha llegado el momento Señores, ni más ni menos De bailar Una de esas melodías Que en lo personal Me gustan bastante Y hoy lo voy a trabajar Para la gente Que nos acompaña La gente conocedora De la música sabrosa La gente bailadora De Hueso Colorado Que se encuentra presente Con nosotros Hoy en un evento Con causa Para nuestros hermanos De Acapulco Sí Agradeciéndole a toda la gente Que poco a poco Nos sigue apoyando Aquí poniendo Su granito de arena Y bueno Por parte nuestra Vamos a enviar rápidamente Una melodía Que tenemos lista y preparada Uno de los temas Que me gustan bastante En lo personal Y voy a trabajar Para toda la gente Conocedora Y bailadora Que esta noche Nos acompaña Venga el nuevo sabroso Que suene bonito El cumbanchero Vamos a verla sabrosa Esta noche Es el lume especial Para la banda De Sechizanza Parece Jafra El bello Ferra El caníbal Ahí se peló Y el bebé 100% Sechizanza Ándale Vamos a ponerle ritmo Esta noche Ya viene sonido Maravilloso Ándale Ya está bailando Mi gran amigo Majin Pong Vámonos Hoy nada más Es que sabroso La música seleccionada Esta noche Del cumbanchero Mira Vámonos Vamos a huarachar Esta noche Echale ritmo Echale ritmo Compadre Ahora Hola para la gente De Zacatrón Puebla Esta noche Con nosotros Vámonos Echale ritmo Echale ritmo Manchero Manchero Miramos que sabroso Así baila mi gente Esta noche A gozar A bailar Dale ritmo Y no podía faltar Esta noche Mi gran amigo En rochas Ándale En rochas De sabor Compadre Mucho ritmo Mucho sabor A bailar Así trabajamos Nosotros Esta noche Para la gente Bailadora Sí Vámonos Un banchero Ya viene el sonido Maravilloso De mis amigos Cheche Anda Vámonos Y mi gran amiga Meire Ya me acordé Ya me acordé Maravilloso Rismos Maravilloso Maravilloso Manchero A gozar en esta noche Mira No escucha nada más No escucha nada más Con sabroso No escucha nada más Báilalo sabroso Mira Muy especial para La banda desde Santo Domingo Coyoacán esta noche Los grandes amigos Desde San Pablito Totepec Vámonos A gozar Ahora Ándale Un banchero Mira Mira que sabroso se baila esta noche Mira A gozar Vamos vamos Gracias Se quedan con sonido Maravilloso Ya viene Ya viene Báilalo Venga sabroso Lo descarga esta noche Chilo Así bailamos esta noche Mi gran amigo Mi gran amigo Mi gran amigo El Roy Esta noche con nosotros ¿Te acuerdas de Azteca Tropical? Venga Esta noche Marcando la diferencia Sí Échale hermoso Un banchero Mira Un banchero Agoniza Agoniza ya Agoniza Mira ¡Vámonos! ¡Acábala ya! Mira que sabroso Que sabroso es ver bailar A la gente conocedora de la música sabrosa Hoy en este gran programa Poquitos, pero sabrosos señores Bailando y disfrutando de la música Hoy en esta noche Amigos míos Quiero hacerle acorde a la invitación Para el próximo 15 de diciembre Allá estaremos festejando nuestro aniversario Un aniversario más de sonido que un banchero Allá en la 224 en San Mateo, Jalpa Todo totalmente gratis Acompañados de mis grandes amigos sonideros Gama Junior, Sonido Barreto Y desde Pachuca, Hidalgo, Discomóvil Cobra Próximo 15 de diciembre Todos invitados Todo totalmente gratis Allá en la 224 Allá en San Mateo, Jalpa Amigos míos, gracias Ha sido todo por parte nuestra Por parte del sonido con banchero Gracias A la gente que se encuentra presente todavía Y que ha correspondido muy bien A este gran evento con causas Se quedan en las buenas manos Él es Sonido Maravilloso Aquí está 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 Gracias.